Mal sabor ¿Y a dónde va el dolor después de saborear el perdón? Que condenar el rencor y al mismo tiempo escuchar tu voz ¿Y a quién se le escapó el primer golpe que manifestó? Pueblos rotos en el paredón, el crudo estrueto del radio No me basta el bar, vas a rellenar esta soledad Si es hora del disfraz, por culpa del mal sabor ¿Y a quién se le escapó el primer golpe que manifestó? Pueblos rotos en el paredón, el crudo estrueto del radio Y justo a tiempo encendí el amor Y justo a tiempo una copa se alzó Declamando hasta sulfurar Y en ese instante un fénix murió No me basta el bar, vas a rellenar esta soledad Sé que es hora del disfraz, por culpa del mal sabor No me basta el bar, ni vas a llenar esta soledad No me basta el bar, ni vas a llenar esta soledad No me basta el bar, ni vas a llenar esta soledad Sé que es hora del disfraz, sí, yo sé que es hora del disfraz Sé que es hora del disfraz, yo sé que es hora del disfraz Sé que es hora del disfraz, por culpa del mal sabor Ohhhhh Julián Julián Chau Gracias.